La Constitución Política de Nicaragua es clara. Es un deber de las autoridades gubernamentales divulgar información a la ciudadanía nicaragüense, expone el doctor Buanerges Fornos del Grupo Acción Penal. Nuestra Constitución Política establece en el artículo 66 que los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz y que ese derecho comprende la libertad de buscar, de recibir y de difundir información e ideas, ya sea de manera oral, escrita o televisiva. ¿Qué significa esto? Que todas las autoridades están en la obligación de brindar información a cada uno de los medios de comunicación, independientemente de la línea editorial que tengan. En ese sentido, cuando se niega ese derecho, hay un atentado contra la libertad de prensa y la libertad de información. El artículo 67 de nuestra Constitución Política también establece el derecho a informar es una responsabilidad social y no está sujeto a censura previa, sino, dice la Constitución, a responsabilidad ulterior establecida por ley. Resalta que legalmente no existe ningún procedimiento para demandar a medios de comunicación o periodistas que ejercen su labor de informar en medio del cerco que ha impuesto el gobierno. No obstante, hay malos precedentes de intervenciones políticas en el sistema de justicia. Para poder determinar que una noticia es falsa, tiene que dar una investigación en torno a que el supuesto hecho es falso y de que el periodista o el medio de comunicación tenía conocimiento previo de que era una noticia falsa. Sin embargo, ya sabemos que la característica de la prensa independiente es verificar por diversas fuentes la información, precisamente porque hay una censura previa de instituciones estatales de brindar la información oficial y que no se les permite cobertura a medios de comunicación independientes. Hay antecedentes, lamentablemente, el antecedente más cercano que tenemos es la acusación a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Guao de 100% Noticias, que lo acusaron y le achacaron supuestos crímenes de odio por difundir información veraz y objetiva en el marco de la crisis sociopolítica. También, si mal no recuerdo, fue acusado Luis Galeano de Café con Voz y también don Jaime Arellano. Marcos Medina, Noticias 12.